Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al capítulo 35 de Legend of Dragon Seguimos en el bosque de los alados, disco 3, vamos a continuar con esta zona para avanzar a las siguientes Vamos a ver un poco más de historia en este lugar, vamos a hablar con este buen hombre que nos suba arriba Y bueno, ahora, si no me equivoco, conoceremos, no se si antes les vimos, a los padres de Meru, que están por aquí arriba Estos son creo, si Eh, padre, madre, estoy en casa Meru, ¿sabes lo que estás diciendo? Haciendo, perdón Los humanos te han engañado Vaya, a ver si es como me recibes, tío Eh, no hables mal de mis amigos Son majos Eso es, vamos Meru Hazle creer a tu padre que somos buenos Inténtalo, por lo menos A ver, vosotros, los humanos, se supone que el dragón es vuestro aliado ¿Qué dragón? Especifica un poco El dragón, sí, bueno, siempre Siempre nos da positividad, ¿no? en el asunto, en nuestro dragón Pero si se refiere al dragón Dragón divino Pues la cosa cambia, ¿no? A ver Señora, la campaña del dragón terminó hace más de 10.000 años Además, no hay razón Para que las dos especies luchen entre sí, ¿no? Un poco absurdo, la verdad, eso Cariño, puede que nuestras ideas sean muy antiguas Pues sí Estáis un poco chapados a la antigua Joder En fin Son padres Son viejos, a fin de cuentas, ¿no? No van a pensar igual que Dar y Meru Eso nos pasa a todo el mundo Eh, no hace falta que digas eso Soy yo la única que cuida de ellos Bueno, eh, Meru Para tu información somos más en el grupo No solamente estás tú Bonita Vale, vamos a ver al antepasado Muy bien, tenéis razón Vale, venga, que sí ¡Hala! Venga, Meru Despídete de tus padres Vale, aquí nos deja más un poco claro Que Meru es hija única, ¿no? No tiene hermanos Nunca se hable del tema, la verdad Si Meru tenía más Más seres queridos Aparte de Algún hermano, una hermana Pero aquí ya deja claro que no Meru es hija única Bueno Sin la piedra no podéis usar margen y volar Los humanos sois unos debiluchos Vaya Te enseño mi espada, tío Para ver quién es el más debilucho Puto viejo, tío Bueno, a ver Aquí hay un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de salidas, tío Vamos a explorarlo todo despacio Vamos a empezar hablando con todos los que hay aquí No me gusta nada darle objetos mágicos a los bárbaros de los humanos Pero es una orden del antepasado Pues es una orden, venga, dame algo, tío No me das nada Pues me voy A ver Vale, este sí Este nos va a dar Armas Mágicas Armas A gusto al consumidor Vamos a ver qué tenemos aquí Vale No está mal, ¿no? Nos falla ¿Sabéis el que nos falla? El dinero, chicos Fijaros qué mierda de dinero tenemos No podemos comprar absolutamente nada Va a haber que vender Vamos a vender algo Armas Venga Aunque sea que compramos algo para Meru O no sé Algún accesorio Que nos aumente un poco la fuerza bruta El ataque físico Vamos a ver ¿Esto qué es? Resucita de la muerte con una posibilidad dada Vale Esto es equipable para Bueno, Sana no Porque ya sabéis que Sana no está en el equipo En su lugar está Miranda Que es la sustituta, ¿no? De Sana Pero bueno Ya os dije que todo el equipamiento Pues también es válido Exactamente igual para Esta tipa, ¿no? Para Miranda Vale Vamos a vender un brazalete Que están repetidos Esto fuera también Aumenta el número de golpes En ataques físicos Mágicos Perdón, un 10% Nada Vale Vale Esto por ejemplo Lo podemos desechar A ver Sí, son 600 Vamos a ver Vamos a comprar Venga Para Meru Este arma Ya está Venga Suficiente Objetos Vale, nada Bueno Estamos bien Bien servidos Bien servidos De objetos Así que Bueno, pues Sigamos por aquí A ver si Se puede abrir esto Meru Dejadme Visita Que cutre Que visita Que visita más cutre Me estás dando Joder Explícate un poco más A ver Vale, bueno Repite lo mismo otra vez Es el arcángel Es el arcángel Se acabó la visita Fijaros aquí Lo maja que es Meru Lo explícita que es Explicando las cosas Tío Joder Como lo expliqué Esto es igual Meru Como lo expliqué Esto es igual Madre mía Bueno Sigamos A ver Que tenemos Eso es un lío ¿No? De pantallas Tío Ah, vale Mira Tenemos aquí A Guaraja Seis humanos Sí Somos humanos ¿Qué piensas Que somos perros? ¿Vosotros sois Los amigos de Meru? Así es Este es Guaraja Chicos Un amigo mío Dice que soy Solamente tu amigo Meru Pues claro ¿Nos criamos juntos? ¿Qué? Me prometida Vaya Que calladito Tío Se lo tiene a Meru Vaya Vaya Pues sí Meru es como un huevo Kinder Hostia puta Venga Sí Meru Anda Vaya Vaya Venga Sí Se hace la estrecha Ahora Eh Bueno A ver Eh Guaraja ¿Por qué te escondes aquí dentro? Fuera Están pasando cosas muy malas, horribles Más mala que tú, Meru, que estás siendo muy mala ahora No nos estás contando Tus cosas Antes molabas, Meru Vale, el otro día te dejé entrar en el bosque, Meru Nos está diciendo cuando visitamos Esta zona la primera vez, chicos ¿Os acordáis que nos dieron una bienvenida un poco Un poco difícil, ¿no? Venga, otra vez Vamos a ver al antepasado Venga, a ver Vale, los alabas tienen mandamientos No podemos hacer lo que tú quieres, Meru ¿Sí que podéis? Vamos, el antepasado espera Por favor, no voy a hacer que se muera Antes de visitarlo, del aburrimiento Por tener que esperarnos A ver Venga, que sí Mandamientos, tal, tal Venga, sí Ala Vamos a ver Esto es una mesa muy grande Vale, sí, una mesa Dart Una mesa con patas, tío Aunque las patas aparentemente no se las ven Pero En fin Sigamos A ver, antes hemos venido por el centro, ¿no? Sí, por aquí Por aquí hemos ido Aquí es donde estaba el arcángel Arriba a la derecha Nada ¿Qué cosas, eh? ¿Qué cosas es esta Meru, eh? ¿Cómo se callan las cosas? Tío, es alucinante Vamos ¿Lo próximo qué será? Ideas ¿Qué será lo próximo, chicos? ¿Nos enteraremos de que tiene, no sé Un hijo secreto o algo? ¿No sabes usar la magia? ¿No sabes ni volar? Debe ser una lata, ¿no? No Con mi espada es suficiente ¿Sabes lo que es una espada? Yo la tengo ¿Tú no? Eso es mucho más chulo que volar y Saber usar magia Vale Lenus Nos habla de Lenus ¿Y por qué me hablas de esta zorra? Si ya está muerta Vamos a ver A ver, una visita Vamos a ver Si es agradable o no es agradable ¿Quién eres? ¿Bardel? Otra vez incordiando A ver quién es este Vamos a ver Por la música me da a mí que esto Me da mala espina, ¿no? Vale A ver, entonces Este tipo no No coincide con nosotros A mi hermana pequeña La ha matado un humano Vaya Qué mala pata, tío Hostias Eh, tío Puede que hayan matado más gente ¿Sabes? Bien hecho Es una buena oportunidad Para aprender Lo inútiles Que son los humanos Joder Vale, a ver Que entra aquí Rosen Es pena Vamos a ver Vaya, vaya Surprendido Imposible ¿Es el legendario dragón? Pues sí Así es No somos tan debiluchos Después de todo Vaya, vaya Se ha quedado sin Sin palabras, tío Joder Me tiemblan las rodillas No me puedo mover ¿Esto es real? ¿El golpe? Sí, yo creo que es real, eh Madre mía Qué golpetazo, tío Vale Estos dos son hermanos Bueno No se han caído bien Parece, ¿no? A la vista está Bueno Dejemos esto de lado A ver He hablado con el altapasado ¿Queréis que os lleve el M superior? Pues es posible Y no me cobras Venga Cógeme de los brazos Y dale hop Arriba Realmente no sé De dónde le coge, ¿no? A dar Cuando le sube Por aquí arriba Joder, tío En fin ¿Esto qué es? Aquí no hay nadie ¡Eo! ¿Dónde está el antepasado, Meru? A ver Mi cuerpo está sanando ¿Es la cura mágica? A ver Vamos a ver Vaya Pero eso es otro viejo, tío Joder ¿Y tú eres antepasado? Eres un simple viejo, tío Soy blano El antepasado del bosque Vaya Ahora entiendo, ¿no? Porque es viejo Este tipo tiene que tener Mucha experiencia En el pasado Por eso es El antepasado Quisiera que escucharais Nuestra historia El dragón divino No lo dejan interminar Al pobre dar Vaya Bueno, es un dragón Tampoco hay que alarmarse Dar y el resto Seguro que pueden con él Venga, sí Déjate de charla Dinos ¿Vais a prestarnos El centro bloqueador De dragones? Vale Acordaros que el amatadragones No existe ya Eso sí que es Antepasado ya Directamente Así que El único recurso Que nos queda Es el cetro Venga Vale Vale, a ver Nos ha abierto Un pasadizo secreto ¿No? Meru Nos vemos allí No incordias Si no Te destituyo El grupo No incerno No incerno No incerno Vale, pensaba que no No me acordaba que Meru Nos acompañaba, ¿no? Pensaba que se quedaba aquí Han subido el resto y Meru, pues No estaba ahí, pero veo que ahora Nos sigue por el camino Se encuentran, bueno, mejor Así estamos todos En fin, ya he conocido a este tipo A este pobre hombre Pues solamente nos queda Una salida, ¿no? A ver, por aquí hemos venido Aquí creo no sé si hay algo, a ver No Veamos, a ver Abuelito El centro bloqueador de dragones está sellado En la tierra prohibida La tierra prohibida Es el lugar donde reposan Nuestros espantos recuerdos Espantosos recuerdos Hasta hace 11.000 años Era un lugar para los alados Y era el lugar donde se nos Nos prometió Vaya, prosperidad eterna ¿Estáis seguros? ¿Se puede entrar? ¿No hay ningún riesgo por entrar ahí? ¿Volveremos a morse y salvos? Venga, que sí Esto no es el 50 por 15, tío Vamos No estamos Que chulo, tío Que mecanismo tan chulo Esta es la serviduría de los alados Unos simples rocas dando vueltas, tío Que puta mierda, ¿no? Pero que chulo Joder Vaya Pues sí Mecanismo muy chulo Donde los haya Bueno Pues Llegamos al siguiente destino Chicos La tierra prohibida Un lugar lleno de De dichos Aquí los combates Van a dar bastante Bastante por culo Todo el tiempo No sé si cortarlos De hecho Pero bueno Como esto es zona nueva Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Chicos Encontraremos un punto guardado Cerca de aquí Y lo dejaremos Para continuar en el siguiente capítulo Capítulo 36 Meru ¿Qué te pasa? ¿Te estás meando? Pues venga Ah, sema el culo Por ahí Mea No hay nadie Venga No me digas Que te rajas Meru Joder En fin Bueno, vale Pues sigamos por aquí Vamos a ver Hay un cofre ahí metido Vale Vamos a por él Vamos a mirar el equipo Como hay luchas y tal Vamos a mirar un poco el equipo A ver si está en condiciones Que va a ser que sí Dark, Rose y Albert Vale, tal y como estaba antes Muy bien Perfecto Bueno Añadidos ¿Qué tenemos? Con Dark Nos quedaban dos El siguiente Que no me acuerdo cuál era Creo que era Vamos a ver Sí, no sé cuál era Ahora mismo, chico No me acuerdo, vale Se aprendió a llegar a nivel 25 Me parece 25 o 30 Ataque lunar Me parece que era Pero bueno Ya se verá Con Rose Nos quedaba uno más Por aprender Que se sacaba justo cuando Bueno Este segundo añadido Pues llegaba al nivel 5 Y este que nos queda también Y con Albert Pues igual Está equipado Y es el último además Vale Bueno, pues llegamos Aquí está el cofre A ver Vamos a estar Saca la manta de objetos Hijo Desecha algo Vamos a ver Que podemos tirar Mira, por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Vamos a ver Aquí le toca Salir del inventario Que objeto Esto por ejemplo Venga A la mierda Entra uno Y Es un purificador de mente Vale Bueno Sigamos Vamos a ver Vamos a ver Chicos Aquí no hay punto de guardado Que valga No sé si estaba cerca De aquí O estaba lejos Pero para no Arrejarme mucho Y no avanzar más En este capítulo Sobre esta zona Pues Vamos a dejarlo aquí Vale Voy a hacer el auto guardado Vamos a dejarlo aquí En la entrada Aquí Vale Y nada En el siguiente capítulo Pues continuaremos Desde aquí Desde este punto Hasta el final Vale Donde nos lleve esto Esta gran zona Así que nada Un saludo para todos Gracias a los Que me seguís Próximamente En el siguiente capítulo Chicos Chicas Y hasta la próxima